Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy martes 26 de octubre del año 2021. Les saluda Gabriela Solorzano en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo en nuestras diferentes plataformas digitales y los invitamos a compartirla. De inmediato con nuestras informaciones y es que León, Chinandega, Esteli, Matagalp y Ginoteca son algunos departamentos que podrían recibir buses nuevos en diciembre. Así lo anunció la autoridad gubernamental en el acto de recibimiento de nuevas unidades de transporte. El transporte urbano colectivo que atiende los 12 municipios más grandes del país con una flota de 1.320 unidades de transporte, trasladan diariamente 1.100.000 personas. Son trasladadas todos los días. El transporte intermunicipal que cuenta con una flota de 3.598 unidades moviliza un promedio de 430.000 pasajeros al día. En total del año 2007, que tomamos el gobierno y empezamos a hacer las gestiones para que vinieran los buses de Rusia y luego los de México, etc. Tenemos el récord porque ya con estos 250 buses que están en sus manos, queridos hermanos, y los 300 buses que estarán llegando para diciembre, ser entregados en diciembre, estamos hablando que en total han ingresado gracias a ese principio de soberanía y solidaridad que practica la potencia de la Federación Rusa, 1.100 buses de fabricación rusa. Estamos haciendo ya la entrega formal, ya han firmado los compañeros, las cooperativas de rutas que operan en Managua, son 250 buses los que estamos haciendo entrega formal en esta tarde. A las históricas cooperativas Parrales-Vallejo, 21 de enero, las Jahuitas, Camilo Ortega, la Colón, la Samuel Mairena, la Iván Montenegro, la 22 de octubre, la Divina Luz, la Reconciliación, la Unión, Esfuerzo y Paz, la Cotrasudé, la Ricardo Morales, la Nueva Nicaragua, la Milagro de Dios, la Camilo Chamorro, Hagamos Patria, la 12 de octubre, la Omar Vaca, la 30 de mayo, la Andrés Castro, para un total de 250 buses. Están preparando nuestros hermanos para los 300 buses, que estarán llegando y entregándose en diciembre, si Dios quiere. Que se preparen nuestros hermanos transportistas de León, Chinandega, Estelí, Matagalpa, Tipitapa, Granada, Juegalpa, Masaya, Ginotepe, Buaco, Ginotega, que se preparen. Que ahí van a llegar esos buses. Buses que a la vez están estrenando carreteras. Cambiamos totalmente de tema y es que nicaragüenses continúan cruzando a Honduras para aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Aquí, gracias a Dios, muy bien, mi hermano. ¿En qué parte de Nicaragua? Venimos desde Chinandega. ¿A qué hora salieron? Salimos a la una de la mañana. Hoy en Nicaragua. ¿Aló? Sí. ¿Y el costo cuánto tienen? ¿Cómo se trasladaron aquí? Bueno, nos trasladamos en vehículo propio hasta la frontera. De ahí hasta Cacholuteca tuvimos que venir en bus. Era San Marcos y de San Marcos tomamos otro bus acá. Conocer un poco de lo que está aconteciendo en cuanto a cómo cruzaron hacia territorio hondureño y qué dificultades atravesaron. Buenos días, ¿cómo están? ¿De qué parte de Nicaragua vienen? No, nosotros no somos hondureños. ¿Hondureños son? ¿De dónde vienen? De aquí, de la residencial Montalimar. ¿Y hasta hoy, primera o segunda 12? Segunda 12. Segunda 12. ¿Y qué les han dicho? ¿Están haciendo fila? No, está esperando que la aumente para entrar ahí a vacunarnos. Ok, bien, muchas gracias. Muy amable, pues. Ciudadanos hondureños que también, pues, este es el puesto habilitado para vacunación. ¿Qué tal? ¿De qué parte de Nicaragua vienen? Somoto. ¿De Somoto? ¿Cuántas personas vienen de Somoto? Somoto. Cinco. ¿Cinco? Sí. ¿O vienen en vehículo particular? No, en bus. ¿De rutas? Sí. ¿A qué hora salieron de Somoto? Las cuatro de la mañana. Las cuatro de la mañana. ¿Y cuánto es el costo más o menos que les ha tocado desde ahí hasta acá? Esa larguísima. ¿En Córdoba o Lempira? ¿Lempira han se aproximado? No. Trescientos. ¿Trescientos Lempira? Sí. ¿Cruzaron de manera irregular o por las fronteras? Fronteras. ¿Fronteras? ¿Qué les pidieron? ¿Qué documentos? No, no, no. No les pidieron nada. ¿Qué les dijeron en la aduana? No, no están diciendo nada. ¿Ni migración? No, nada. ¿Solo les dijeron que venían a vacunar o...? Sí, los dejan pasar. Está pasada libre. ¿Por qué se dieron para aquí y no se quedaron más allá cerca? Estaba lleno. Estaba lleno. Sí. ¿Es grande por cantidad de filas? Sí, más o más allá. ¿Uno están desde ayer allí y amanecieron acostados? Sí, son como unas tres tantos de estas filas. ¿Y así pues ya va avanzando un poco también? Sí, un poco lento por ahí va. Está avanzando. Sí. Ok, excelente. Pues ahí está. También nos dicen que hay varios puestos de vacunación. El llamado compañeros en el estudio a las autoridades de tránsito y también a la Policía Nacional para evitar el tema de lo que estamos observando. Que se pueda incluir prácticamente o que pueda ocurrir algún accidente de tránsito en este lugar porque es una gran cantidad de vehículos que hay. Esta es una calle bastante transitada, pero producto de las filas pues se vuelve un poco más difícil. Buen día caballero, ¿de dónde vienes? Nicaragua, Ginotepe, Carazo. Carazo, Ginotepe. De Carazo. ¿A qué hora ha sido de Carazo? Salimos a las 11 de la noche de ayer. ¿Y se vinieron para acá de una vez? No, fuimos al Espino y del Espino hasta acá. ¿Estaba lleno el Espino? Uy, había como unas 10 mil personas fácil. Igual en San Marco, igual en otro lugar que se llama San Francisco también había su poco gente. ¿Desde ayer están muchas personas? Sí. ¿Y cuántas personas andan con usted? Andamos 13. ¿13? Ajá. ¿Andan en vehículo particular? Sí, particular. ¿Y cómo cruzaron las fronteras? Normal, pues, agradecido a todas las autoridades, pues bien tranquilos. ¿Ningún problema en el Espino? En el Espino, sí, ningún problema, bien amable todo. ¿Solo dijeron que venían a vacunarse? Sí. ¿Y está abierto el parque? Sí. ¿Cómo miran ahora esta oportunidad de vacunación? La verdad que es maravillosa porque, pues, es una vacuna que se le tiene confianza y, pues, agradecido con el pueblo de Honduras y el gobierno porque nos están dando la oportunidad de venir aquí libremente. ¿Ustedes no habían tenido una oportunidad aquí masivamente de vacunación? ¿Cómo no? Pero ahorita hay una vacuna, pues, de que no mucha gente la quiere usar. Esa es la razón, ¿de acuerdo? Sobre todo en los jóvenes. Esa es la razón. La semana del 19 al 26 de octubre se contabilizan 398 casos nuevos, es decir, 106 menos que la semana del 12 al 19 de octubre. Con respecto a los fallecimientos, desde el mes de octubre del 2020, las autoridades de salud continúan reportando únicamente una muerte atribuible al COVID-19 y las asocian a otros padecimientos como tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo al miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin detallar los números de fallecidos por estas causas. En tanto, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua reporta una baja en los casos y las muertes sospechosas o asociadas a la sintomatología, con 224 contagios hasta el 20 de octubre y 55 muertes. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud habría reconocido la baja de contagios en Centroamérica, que podría deberse a las jornadas de vacunación que ya implementan los gobiernos de las Américas. En sus informes, Nicaragua aún no reporta variantes que circulen en el país y se desconoce la totalidad de forma oficial sobre las personas inoculadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Continuando con más noticias, llegan a Nicaragua más de 800 mil dosis de vacunas Sputnik Lai provenientes de Rusia. Con este nuevo lote de fármacos son para combatir la COVID-19 y se complementan las 3.6 millones de dosis que estarán disponibles a los grupos etarios de 18 años a más. Este es el tercer y último lote de vacunas Sputnik Lai que ha ingresado hasta el aeropuerto Augusto C. Sandino, un total de 896 mil dosis de las que se están recibiendo de parte de las autoridades nicaragüenses del Ministerio de Salud. Con este nuevo cargamento se complementan, repetimos, 3.6 millones de dosis que sin duda vendrán a agilizar la jornada de vacunación que ya se desarrolla en el país. Continuando con más informaciones, el mensaje del Cardenal Leopoldo Brenes en el Día del Médico se lo dejamos a continuación. Quisiera hacerme eco del deseo y de la palabra del Papa Francisco a celebrar en Nicaragua el Día del Médico cuando dice ustedes, ustedes los médicos, están en la primera línea en este tiempo de la pandemia. Y quiero unirme al sentimiento también de los obispos del mundo, los obispos de esta conferencia episcopal, los sacerdotes, los fieles católicos, la familia nicaragüense que agradece a ustedes los médicos, junto con su equipo de apoyos, enfermeros, enfermeras y tanta gente que está en esta primera fila para cuidar a los que nos hemos enfermado, a los que están enfermos y sé el dolor que les ha causado a ustedes los médicos cuando uno de sus pacientes fallece. He escuchado testimonios de las lágrimas que han derramado cuando han hecho todo el esfuerzo por sacar adelante a aquel hermano y al final el virus los venció. Por eso, en este día, elevo mi oración al Señor y a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que les bendiga, los cuide a ustedes y a su familia, para que siempre, con esa generosidad, puedan seguir atendiéndonos. Y esa lucha, podamos unidos vencerla. Y como bien dice la oración sobre la pandemia, que venga otra vez la alegría a la familia nicaragüense. Que venga la alegría como llegó la alegría a aquella familia en la Boa de Cana. Por eso, mis buenos hermanos médicos, médicas y también las enfermeras y enfermeros, en este día, gracias, gracias por toda esa labor. Gracias también por su generosidad. Que el Señor les bendiga a ustedes, bendiga también a su familia, que se miran también involucradas y muchas veces temerosas de que al regresar puedan ustedes llevar el contagio. Que el Señor los cuide, nuestra Madre los proteja siempre con su manto. Felicidades a todos. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Las personas que entran a comprar juegos pirotécnicos de 30 años en adelante, entonces van a tener más confianza, siempre van a usar su mascarilla, eso es indudable que no podemos hacer. En la parte de allá vamos a poner para que se laven las manos las personas que vayan a entrar a comprar sus productos. Y eso es una forma de ser más higiénico y poder uno estar como más protegido. Y las personas, entre más se protejan, mejor, hermano. ¿Cuántas personas, cuántos empleos generan estos tramos ya una vez se activen? Bueno, aquí nosotros hemos considerado que somos solo Managua, tenemos unas 2.500 familias abocadas a la venta de los juegos pirotécnicos. En todo el país creemos nosotros que aquí se ven involucradas unas 5.000 familias en la venta de los juegos pirotécnicos a nivel nacional. Somos la parte que damos empleo por un laxo de dos meses y la gente espera también la venta de los juegos pirotécnicos porque con eso ellos logran mandar a sus hijos a clase y poder sostenerse como familia por un periodo de 4, 5, 6 meses. Ya de ahí para adelante uno siempre la sigue buscando y siempre sigue hallando. El que busca, ¡ay, hermano! Continuando con más informaciones, el sector minero genera al menos 14.000 empleos de Nicaragua, según Sergio Murillo, presidente de Caminic. Esos componentes son los que están incidiendo principalmente. Por un lado las inversiones y por el otro lado el precio internacional del oro. Cuando usted me habla de inversión, ¿cuál es el impacto entonces que genera todo esto en las comunidades donde están desarrollando la actividad? Sí, las inversiones se traducen principalmente en tres cosas. De cada dólar exportado, 70 centavos de dólar se distribuyen en la economía que tiene que ver con combustible, con energía, insumo, equipo, maquinaria, servicio financiero. Eso es lo que hace el sector minero. 70 centavos se redistribuyen en la economía nacional. Segundo, tiene que ver con la generación de empleos. Nosotros generamos 14.500 empleos directos e indirectos, formales, que contribuyen a la economía comunitaria y a la economía de cada uno de nuestros trabajadores. Y un tercer elemento tiene que ver con nuestro modelo de minería responsable, sostenible y comunitaria. Eso se traduce en los programas que venimos haciendo que tienen que ver con contribución a la salud de nuestros trabajadores, que tiene que ver con la contribución al medio ambiente. Estamos trabajando en programas de reforestación, en programas de conservación del agua. Y un tercer elemento tiene que ver con la contribución que hacemos en las comunidades a través de los programas que estamos desarrollando con las diferentes audiencias que tenemos en cada uno de los distritos mineros. Don Sergio, ¿está de moda en este tiempo ver los efectos del cambio climático en algunos países, por ejemplo en Nicaragua? ¿Cómo está contribuyendo el sector minero a tratar de evitar daños al medio ambiente en este contexto del cambio climático? Nosotros como sector, para entrar en operación cumplimos 26 requisitos que van desde la obtención de la concesión hasta tener un plan de cierre. Eso lo que significa es que nosotros estamos en cumplimiento tanto a normas nacionales como a normas internacionales que propician el cambio climático. Es decir, que contribuyen a la gestión del cambio climático, que contribuyen a gestionar de manera responsable el medio ambiente. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces vas a encontrar en nuestras operaciones programas que tienen que ver con el cuido del agua, que tienen que ver con el cuido de la reforestación. Nosotros hemos impulsado muchísimos programas desde la Cámara como desde nuestros socios que tienen que ver con la protección y cuido del medio ambiente. Cambiamos totalmente de tema y es que claro, Nicaragua pone a disposición de sus usuarios su tienda en línea donde podrá encontrar grandes ofertas. Encontrar ofertas especiales en equipos móviles ahora es rápido y seguro gracias a la tienda en línea de la empresa líder en telecomunicaciones Claro Nicaragua, que ofrece a las y los nicaragüenses. En esta tienda web los usuarios encontrarán una ficha técnica con todas las características de cada equipo móvil, lo que les permite conocer a detalle el móvil como su precio, tamaño y capacidad RAM. De esta manera el usuario elegirá el que más se acople a sus necesidades. Para conocer todos los equipos disponibles, las y los usuarios solo deben ingresar a tiendanlinea.claro.com.ni, seleccionar los productos de interés, añadir al carrito y completar proceso de pago. La interfaz de la plataforma es ágil, dinámica y fácil de utilizar, todo a fin de brindar al cliente la mejor experiencia de compra. A partir del mes de septiembre los usuarios encontrarán descuentos vigentes de hasta 12 meses con 0% de interés. Otro de los beneficios de la tienda en línea es el servicio de libre y 100% gratis, una acción que se toma como medida de bioseguridad ante el contexto del COVID-19 que se vive a nivel mundial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Continuando con más noticias, muchos jóvenes han decidido incursionar en sus emprendimientos en el mercado nacional. Es por ello que Amaru Pereira, asesora empresarial, da a conocer la importancia de la formalidad de dicho emprendimiento y cómo se debe tramitar. A raíz de la crisis económica, muchos jóvenes han decidido emprender sus negocios. Muchos lo han hecho de manera informal. Sin embargo, Amaru Pereira, asesora empresarial, dio a conocer qué deben hacer para formalizarse o legalizarse. Para todo lo que es el sector informal, va en dependencia de la actividad o de ruido, porque puede ser un profesional que haya, digamos, aperturado un negocio de una cometería, por ejemplo, o se haya dedicado a hacer arete. Entonces, ese caso va en dependencia de la actividad. Por ejemplo, si es un emprendedor que quiere aplicar, digamos, que sus ventas, su producto tenga mejor alcance y puedan, digamos, vender en línea, por ejemplo, actualmente hay bancos que les dan chance de permitirle que puedan obtener un link para que puedan vender y sus clientes puedan comprar por medio de una tarjeta. En ese caso, le exigen que estén inscritos en la EGI mínimo, que tengan matrícula en la alcaldía y que bien, porque realmente son recaudadores, pues que ellos pagan sus impuestos y tengan su RUC desde ese ámbito. Digamos, de una manera más amplia, si una persona profesional que quiere ser consultor independiente y quiere, pues, aplicar como un proveedor para determinadas empresas, ahí sí tendrían que tener también, digamos, están inscritos, en este caso, en la alcaldía, están inscritos en la EGI, están inscritos también en el registro mercantil desde el ámbito como comerciante, tendrían que dar sus libros contables de los ingresos y mandar a emitir sus facturas, una imprenta habilitada, mandar a emitir comprobantes de egreso, mandar a emitir su recibo oficial de caja. Pereira da a conocer las bondades de formalizarse con sus negocios. Por ejemplo, como deben ser proveedores, hay empresas que solo contratan, aunque sean personas naturales, no jurídicas, que estén debidamente constituidas, porque a veces no contratan, sino cumplir con ciertos requerimientos políticos. O si son emprendimientos que pueden aplicar una cota fija, en base a lo que establece la ley de concentración tributaria, si aplica desde el ámbito, digamos, no quiero que los empleadores vean que se vuelven como un gasto, sino que al momento, desde el punto de vista del tema financiero, van a tener mejor un plan de negocio a nivel interno de su empresa. Se va a ver más sólida, se va a ver más comprometida, puede ser que los clientes lo vean, una empresa más comprometida, del ámbito más consolidada, porque se financian sus cotas fijas, solo va a dejar un depósito mensual, independientemente de tus ingresos. Pero sí va a independencia del alcance que le quiera dar el emprendedor a su negocio. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene Tellez, por tu reporte. Tigo Nicaragua y la Fundación Real Madrid apoyarán a niños, niñas y jóvenes del Centro Sor María Romero de Granada. Tigo Nicaragua se une al proyecto de escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid en nuestro país, donde desarrollan un plan de trabajo conjunto en beneficio de 500 personas del Centro Sor María Romero, con el objetivo de apoyarles en el cierre de la brecha digital para su desarrollo integral. Esta alianza surge de un convenio de trabajo firmado a nivel regional con la Fundación Real Madrid, que apoyará por cinco años a los más de 65 proyectos sociodeportivos que ejecuta la Fundación en beneficio de más de 11.000 niños, niñas y jóvenes en los nueve países de Latinoamérica donde Tigo tiene presencia. El fútbol y el internet hoy están más unidos que nunca porque nos permiten conectar emociones y entretenimiento. A través de esta alianza con Fundación Real Madrid generaremos además conocimiento en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres de familia y educadores de la mano de nuestros proyectos de responsabilidad corporativa de Tigo. Y hoy estamos sumamente contentos materializando esta alianza con el socio local de Fundación Real Madrid, la Asociación de Obras Sociales Sor María Romero, junto a voluntarios de Acción Tigo que nos hemos unido para llevar charlas y conocimiento a niños, niñas, adolescentes, padres de familia, hablándoles sobre la importancia de hacer un uso seguro del internet, porque creemos que juntos podemos trabajar y unir esfuerzos para hacer del internet un espacio más seguro para nuestros niños y niñas. En el Centro Sor María Romero de Granada, en la Escuela Ejecutora de la Fundación Real Madrid en Nicaragua, donde Tigo apoyará a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con capacitaciones en el uso seguro y productivo del internet, a través del programa Conéctate Seguro, capacitación de exalumnas, madres, hermanas y tutoras legales de los beneficiarios, en el uso de la tecnología a través del programa Conectadas, y a los educadores que aprovecharán sobre la técnica de enseñanza online, y habilidades blandas a través del programa de Maestros Conectados. Para arrancar con esta alianza, los voluntarios de Acción Tigo se movilizaron al centro para impartir charlas de Conéctate Segura en diferentes sesiones y cumpliendo con las medidas de bioseguridad. En total participaron 14 voluntarios que donaron 105 horas e impactaron en esta primera jornada a 147 niños, niñas, adolescentes y a sus padres de familia. Desde el 2020, Tigo Nicaragua ha impactado positivamente a través de sus programas de responsabilidad corporativa a más de 6.500 personas que se han formado en habilidades digitales, contribuyendo con capacitaciones gratuitas y accesibles para aprender sobre la aplicación del internet para la educación, los negocios o simplemente navegar seguro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Cambiamos totalmente de tema y es que el Ejército de Nicaragua participó del concurso sobre Derecho Internacional Humanitario. En cumplimiento a las órdenes del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, del 11 al 14 de octubre de 2021, el Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Vado, participó en el cuarto concurso sobre Derecho Internacional Humanitario y Reglas Aplicables a Otras Situaciones de Violencia, coordinado por la Secretaría General Protémpore de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Cefac, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en República Dominicana. Durante el concurso, las damas y caballeros cadetes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana obtuvieron experiencias en temas relacionados al derecho internacional humanitario, derechos humanos y otras normas jurídicas vinculadas al derecho internacional, poniendo en práctica los valores institucionales inculcados en los centros de formación de las Fuerzas Armadas Miembros de la Cefac. A continuación, les presentamos las condiciones climáticas esperadas para las próximas horas en el territorio nacional. Condiciones para este día martes que la tormenta post-tropical RIC ya se está degradando al momento que ha ingresado al territorio de México. Las corrientes del mozón se mantienen al sur de Nicaragua, mantenemos siempre la onda tropical número 40 que estará ingresando a partir de este día martes al Caribe de Centroamérica, principalmente en Nicaragua y continuamos siempre estas corrientes del mozón en el sureste de Nicaragua. Tenemos una onda tropical que está localizada en el Caribe Central con desplazamiento al Caribe de Centroamérica, principalmente en Nicaragua. Mientras tanto, mantenemos para el día miércoles la onda tropical número 40 que va circulando sobre el territorio de Tres Duras en Nicaragua. Las corrientes del mozón que se mantienen siempre al sur de Nicaragua y mantenemos la onda tropical que sigue avanzando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Para el día jueves, un sistema de baja presión se ha localizado en el Pacífico. Tenemos otra onda tropical que viene circulando hacia el Caribe de Nicaragua con posibilidades de ingresar ese día jueves en horas de la noche. Tenemos las corrientes del mozón desde la parte sureste hacia la parte suroeste y tenemos otra onda tropical localizada en el Atlántico hacia las Antigas Menores. Las condiciones siempre de monitoreo en relación a las condiciones de lluvia tenemos que posibilidades para el de entre el 20 al 26, incluyendo este día, que tengamos posible formación ciclónica en la parte del Pacífico como también en la zona del Pacífico. Mantengamos siempre lluvia que se pueda estar generando debido a estas condiciones cercanas de las corrientes del mozón. Mientras tanto, del 27 al 2 de noviembre mantenemos siempre las posibilidades de una formación de algún ciclón tropical como de una depresión tropical o una tormenta tropical como también manteniendo niveles de que puedan generarse de lluvias arriba de la tercera, arriba de la norma histórica. Mientras tanto, estas son las condiciones de lluvia para el día de hoy. Poca lluvia, pero principalmente tendremos en la zona del Caribe en que tendremos algunas nubosidades, principalmente en la zona del centro hacia la parte noreste. Mantenemos también en la zona del centro alguna lluvia o llovina ligerada como también en la zona de Estelí y Managua, León, Chinandega. Algunas condiciones de llovina para el transcurso de las 2 de la tarde hacia las 5 de la tarde. Mientras tanto, las temperaturas máximas en Occidente 29-31, Managua, Masaya, Granada 28-29, Carazo, Río 27-29, Madrid, Nueva Segovia 29, Estelí, Genoteca, Matagalpa 26, Huaco, Chontales, Río San Juan 28-30, Río Blanco, Nea Guinea 26-30, Triángulo Minero 28, y tenemos en la zona del Caribe de 27 a 29 grados Celsius. Las velocidades de viento se mantienen siempre con ráfagas de promedio de 31 kilómetros por hora en la mayoría del territorio nacional. Continuando con más noticias, biólogo recomienda que se deben continuar sembrando árboles para que haya una mayor recuperación del área boscosa, aunque se debe ser acorde a los ecosistemas. Darlin Tellez nos cuenta más. A pesar que se ha hecho énfasis en temas de reforestación, es necesario seguir trabajando para mantener una mayor recuperación al área boscosa, indicó el biólogo Marvin Carvajal. Falta mucho. El problema es ya los tiempos que están como más difíciles, ¿verdad? ¿A qué me refiero que los tiempos están más difíciles? De que se necesita mayor recuperación de cobertura boscosa, porque nos acercamos al 2030, y el último informe del cambio climático fue bastante agresivo. Y se necesita cobertura para mitigar y adaptarse a estas cosas. Necesitaría algo radical, se necesitaría poner las áreas de reforestación o restauración como parte de los planes de desarrollo de una manera más decisiva, así como se ponen las áreas agrícolas, ganaderas, etc. Y que sean consideradas un bien económico prácticamente en ese sentido, ¿verdad? Porque son áreas importantes que dan servicios a la humanidad. Carvajal dijo que los árboles se deben sembrar acorde a los ecosistemas, aunque hay algunos que no se deberían sembrar. Para el bosque seco tienen que ser árboles del bosque seco, para el bosque húmedo los del bosque húmedo y así sucesivamente. Entonces la lista tiene que ver de acuerdo al ecosistema que se aplique. A veces en la zona urbana se plantan muchos árboles, pero tenés mucho nin, por ejemplo, lo cual es un gran error desde muchos puntos de vista, no solo ecológico, también de infraestructura. Si vos pasas por un lugar cerca de una calle que hay nin, el nin tiene desbaratadas las calles. Andate por el camellón que está por enfrente del INE, allá de la lotería hacia abajo, o si te vas, por ejemplo, a la carretera Masaya, también todo eso está lleno de nin, y vos podés ver cómo está levantado el asfalto por culpa de las raíces del nin. Entonces, no solamente es un desacierto ecológico sembrar nin, sino que también afecta la infraestructura. Así que, primero comenzar por erradicar esa especie exótica. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene Tellez, por tu reporte. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. Con información de carácter internacional, refugiados de Venezuela en Colombia se preparan para recibir a más migrantes. Un descanso para Luis Mar Villarroel. Con sus padres y sus dos hermanos, esta niña de ocho años dejó atrás su Venezuela natal para tratar de encontrar estabilidad en Colombia. Hoy ya puede jugar como las niñas de su edad, gracias al proyecto Jugar para Soñar de Este Refugio para Migrantes Venezolanos. Colombia es desde hace años el principal destino de las personas que huyen del colapso económico y social de Venezuela. Cerca de 1.8 millones de migrantes viven allí. El gobierno de Nicolás Maduro anunció la reapertura de su lado de la frontera a principios de octubre. El paso se mantenía cerrado desde 2019 por una crisis diplomática que desató el opositor Juan Guaidó al intentar pasar ayuda humanitaria hacia su país. Ante el esperado aumento de las llegadas de migrantes, el Comité Internacional de Rescate se prepara para poder brindar sus servicios sociales a las familias que atraviesan Colombia. Pero sin duda esta reapertura va a aumentar el flujo migratorio y eso implicará si llegan más personas caminantes, por supuesto que pasen por nuestros puntos de atención y puedan recibir la asistencia humanitaria. Para Luis Mar y sus padres, la ayuda y el soporte moral fueron bien recibidos. Ha sido bien porque hemos tenido orientaciones, hemos hablado con médicos, por lo menos ayer tuvimos con psicólogos, nos han hablado bien, nos han dado cómo debemos estar aquí en Colombia, qué debemos hacer, el trato de manos, todas estas cosas. Ha sido de gran bendición para nosotros. Entre junio y septiembre, los niños constituyeron el 35% de los caminantes venezolanos que llegaron a los centros del Comité Internacional de Rescate, siendo especialmente vulnerables al hambre, la deshidratación y la violencia, así como a las consecuencias emocionales de la travesía. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos, donde el gobierno de Joe Biden divulga nuevos detalles relativos a la implementación de un sistema más seguro y riguroso de viajes aéreos internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló a través de un comunicado nuevos detalles relativos a la implementación de un sistema más seguro y riguroso de viajes aéreos internacionales. A partir del 8 de noviembre, los ciudadanos extranjeros que no sean inmigrantes y que viajen por vía aérea a Estados Unidos deberán tener vacunación completa y presentar constancia de haber sido vacunados contra el COVID-19 antes de abordar un avión para viajar a este país. Salvo algunas pocas excepciones, por ejemplo, los menores de 18 años, ciertos participantes en ensayos clínicos de vacunas contra el COVID-19, personas para quienes la vacunación esté contraindicada por motivos médicos, aquellos que necesiten viajar por motivos de emergencia o humanitarios, y quienes viajen con visas no turísticas desde países con baja disponibilidad de vacunas. Las pautas actualizadas sobre viajes incluyen también nuevos protocolos relacionados con pruebas de detección. A fin de seguir reforzando las protecciones, los viajeros no vacunados, ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes o el número reducido de ciudadanos extranjeros no vacunados que están exceptuados, ahora deberán someterse a una prueba durante el día previo a la fecha de salida. Los detalles adicionales que se dieron a conocer brindan tiempo a las aerolíneas y a los pasajeros aéreos internacionales de prepararse para esta nueva política antes de la fecha de implementación que es el 8 de noviembre. Como se anunció antes, los ciudadanos extranjeros que tengan esquema de vacunación completa también podrán viajar a través de las fronteras terrestres norte y sudo occidental por motivos no esenciales como turismo. En los próximos días informan que se darán a conocer más detalles sobre cambios en las restricciones relativas a fronteras terrestres. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias, Luisa Centeno, por la información. Regresamos a nuestra nación y es que la Asamblea Nacional con 88 votos a favor aprobó la Ley Especial para la Vigencia de las Cédulas de Identidad Vencidas a fin de ejercer el derecho al voto este próximo 7 de noviembre. Estamos contribuyendo a establecer las condiciones necesarias para que todos los nicaragüenses sin excepción participen en este proceso electoral mediante el ejercicio de su garantía constitucional de elegir y ser electo. Asimismo, con esta ley se asegura ejercer a través de sus representantes libremente electos mediante el voto popular igual, directo, libre y secreto. Apoyamos esta iniciativa a través de Junta Directiva Nacional y de los jefes de bancada que cada nicaragüense a pesar del factor tiempo en distancias de factores económicos en recursos económicos que no han podido renovar su cédula de identidad se les pueda brindar una oportunidad para que estos ciudadanos nicaragüenses este 7 de noviembre puedan ir a su lugar a su centro de votación puedan cumplir con el artículo en la carta magna donde es una una ley que mandata de que los ciudadanos puedan elegir y ser electos a las autoridades nacionales del país que nos van a representar dignamente en estas próximas elecciones estamos discutiendo y presentando una iniciativa de ley que surge del consenso de este parlamento fue propuesta por toda la bancada y por lo que he oído a los que me antecedieron yo espero ver una votación donde todos las y los diputados voten a favor de esta iniciativa de ley es una ley de patriotismo es una ley cívica es una ley ciudadana que da oportunidad a todas y a todos los ciudadanos nicaragüenses a ejercer su derecho al voto independientemente que tenga la cédula vencida o válida creímos que esta iniciativa va a contribuir a un mejor desarrollo de estas elecciones dentro de 12 días en que todos y todas los y las nicaragüenses saldremos a votar el 7 de noviembre por Nicaragua por la paz por el progreso por más derechos por la transformación de Nicaragua por el combate a la pobreza psicólogo recomienda tratar las secuelas de pacientes que han padecido el COVID-19 una de las secuelas más grandes es muchas veces las síntomas de paranoia que podemos tener muchas veces cuando después de tener COVID nos estamos planteando la posibilidad de volver a tener y esa idea resurge en nuestra cabeza entonces nos genera mucha ansiedad experimentamos taquicardia experimentamos diferentes sintomatologías que nos llevan a pensar realmente puedo vivir mi vida como antes y entonces ante esta incertidumbre surge la pregunta ¿qué hacer? y lo principal de hecho debería ser visitar a un especialista en este caso digamos de no hacerlo ¿qué podría pasar? bueno es evidente que podemos generar un posible trastorno de ansiedad generalizado eso es una de las posibilidades en la medida en el caso más grave por así decirlo pero si es cierto que la paranoia los ciertos síntomas de ansiedad las diferentes crisis de incertidumbre realmente van a venir a generar diferentes sintomatologías psicosomáticas que se van a ver reflejadas en el cuerpo aquí estamos hablando de por ejemplo diferentes enfermedades que no posiblemente teníamos pero las estamos mostrando porque por el nivel elevado de ansiedad que tenemos ahora ¿qué otros tipos de secuelas se pueden ver reflejadas en una persona? bueno aquí muchas veces podemos tener desde ideación suicida porque no sabemos exactamente que nos estamos enfrentando y debido a la gravedad del caso podemos experimentar esto hasta lo que es los diferentes trastornos de sueño insomnio ansiedad generalizado factores psicosomáticos que se van a ver afectados en nuestro cuerpo tos diferentes sintomatologías de dolor gripe incluso podemos hasta experimentar dolores psicosomáticos en la piel o en las partes del cuerpo en los músculos que se pueden ver afectados de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar estuvo con ustedes Gabriela Solórzano ¡Gracias!